Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal de cocina. El día de hoy vamos a hacer una receta, una preparación de origen oriental. Vamos a hacer camarones estilo chancar. Hola amigos, bienvenidos una vez más a tu canal de cocina. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina. Para el salteado de camarones a la Shangai vamos a emplear camarones limpios y pelados, rabo de cebolla, pimiento rojo, salsa de soya, poro, azúcar, chile rojo seco cortado, jengibre laminado, vino de arroz, semilla de cilantro tostada y molida, aceite de sésamo, sal al gusto y aceite de soya. Estos ingredientes que ya hemos visto, les hemos hecho algún proceso. Bueno, a la semilla de cilantro se tuesta y posteriormente en un mortero se machaca, se maja y se pulveriza para poderla utilizar. El pimiento ha sido cortado en cuadritos pequeños, no los más chiquitos, estos son jardineras pequeñas, es el corte que se le ha aplicado. El rabo de cebolla ha sido cincelado, se va cortando y de forma sesgada luce más bonito, sobre todo en la cocina asiática. El chile lo he cortado con tijeras, así de esta forma es más rápido y se le puede retirar las semillas más fácil. Así, el jengibre ha sido pelado, en videos anteriores hemos visto como se pela el jengibre con una cuchara y nada más, en este caso se laminó. Vamos entonces a ver la técnica de cortar julianas o tiritas finas de poro. Para esto vamos a cortar el poro y vamos a hacerle una incisión de esta forma hasta el centro. Lo abrimos de esta forma y lo colocamos sobre el... Sacamos el centro, lo vamos a reservar y vamos a cortar las julianas poco a poco. Son finas, no están finas. Y ya las tenemos. Ya teniendo todos los elementos listos, vamos a pasar entonces a la elaboración del plato. Para ello me voy a desplazar hacia la estufa, me llevo los ingredientes y vamos a saltear. Para el salteado lo que vamos a emplear es un wok. El wok es un utensilio muy empleado en la cocina asiática, sobre todo en la cocina china y de ella se extiende a los demás países, Japón, Sudeste Asiático, todos ellos. En este caso vamos a saltear, porque este es un salteado de camarones con el poro que vamos a emplear. Ponemos el fuego a todo lo que da. En la cocina oriental el fuego alto es súper importante para los salteados. Lo primero que vamos a adicionar es aceite, aceite de soya. Lo vamos a poner a calentar. Vamos a añadir una parte del aceite de ajonjolín o sésamo, puesto que la otra parte se la vamos a poner a rociar al final de la preparación. Y aquí vamos a calentar. Una vez caliente el aceite o los aceites, lo primero que vamos a hacer es saltear los camarones. Vamos a observar como van cambiando de coloración y ellos se van cocinar. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y seguimos el salteado. El próximo elemento a adicionar es precisamente el poro. Usamos el poro junto con los camarones. Y vamos a adicionar el pimiento rojo. Vamos a adicionar el jengibre laminado, la parte del jengibre laminado. Y la parte verde de la cebolla. Salteamos los elementos. Para coserlos bien, limpiamos los bordes. Adicionamos un poco de lo que es la semilla de cilantro. Cortada y molida, seguimos salteando. Ya huele muy bien. Vamos a desplazar un poquito con el vino de arroz. Y salteando. Adicionamos un poco de azúcar. sal, los chiles y salsa de suave, quitamos el sal y hacemos que esta preparación se fuerza en su propia alza. vamos entonces a montar nuestros camarones salteados para esto los vamos a acompañar de un bol de arroz ya hemos puesto el arroz acá y lo vamos a sencillamente desmoldar tenemos el arroz que vamos entonces a adicionarle un poquito de cebollín voy entonces a montar los camarones tomamos desde el wok y los vamos sirviendo al plato vean la salsa resultante, está muy bien y acá está vamos acomodándonos hacia el centro al plato vamos a añadirle lo que restaba de aceite de sésamo o ajonjole hemos hecho esto, vamos a acomodar vamos a poner un poquito de cebollino también limón amarillo para acompañar los mariscos y por último vamos a espolvorear un poquito de ajonjole tomamos un poco al plato, ponemos el arroz y vamos a colocar una salsa una salsa hecha de eso, una salsa agridulce de naranja esta salsa la puedes consultar en uno de mis videos que te dejo el link le vamos a poner un poquito de ajonjole blanco colocamos los palitos y buen provecho chau y y y y ¡Suscríbete al canal!